¡HOLI! ¿Cómo está? Bueno, si ven que me iba para allá es porque me estoy grabando con el celular El día de hoy no he tratado de grabar con la cámara porque no me siento bien anímicamente o no sé cómo se dice, moralmente creo que sí, pero bueno porque he estado en estos dos días, no sé si tres días, creo que tres días tratando de seguir una dieta, creo que fue mi peor decisión porque me estresé y sí, estoy estresa y nada Bueno, para contarles que un día yo voy por internet, ¿no? y vi mi locura de querer bajar de peso así, esas dietas así, flash, 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 flash y verás que en tres días bajarás tres kilos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahora nos estamos yendo para vacunarnos, ya quería también un poquito que es la vacuna y de ahí vamos a ir a hacer las compras porque me falta comprar todavía más huevos y drogas ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, yo estoy aquí a cortarme en el día 2 de la dieta ahora me dejando, creo que estoy mal, me dejando de verlo por eso no grabé la última parte de la cena, porque me dio una fiebre horrorosa y aparte bajé porque me agarré todavía el brazo, el equipo y nada, ahora estoy haciendo el almuerzo y vamos a ver cómo va estoy contenta porque bajaba un poco, no pensé que iba a ser tan rápido pensé que iba a ver los resultados de aquí en dos días, pero no, hoy ya me pesé y aquí los resultados ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, como pudieron ver, esos fueron mis días de factazo mis días en que perdí tiempo en que me privé de comer muy rico y en el momento en que solamente bajé el 100 gramos bueno, estoy diciendo, si no me desquilo, porque el último día creo que ya subí uno o algo así y nada, fueron estos dos días súper... a ver, iban a ser tres días, pero yo no soporto, no soporto, no aguanto, no puedo yo no puedo, la verdad es que yo no puedo hacer dieta por más de dos días hoy día me levanté intenté hacer mi dieta, pero no lo dejo ahí y nada más porque ya no es porque perder mi tiempo, o sea, no sé, yo sé que no voy a bajar de peso y nada espero que te haya gustado mi video que te haya reído un poco de mí de mi fracaso, porque no sirve para hacer dieta ay me vas haciendo dieta alguien que me aconseje algo para poder bajar de peso por favor, nada de venderme productos a adelgazar, por eso sí, no quiero y pues nada, ha sido todo por el video de hoy espero que te haya dado lástima verme fracasar porque sí, a mí me da lástima verme fracasar no, es mentira bueno, espero que te guste mi video han sido todo por el día de hoy no se olviden de seguirme todas las redes sociales que se los voy a dejar al final del video y en la tarjeta de información no te olvides de compartir, dale like, comentar y decirme aquí, abijito, que es lo que este video te gustaría ver, si quieres que yo siga te gustando hacer este tipo de dietas milagrosas o no otro tipo de videos no sé, tú dime y escríbenme para hacerlo y nada no se borran de mí, por favor no se borran de mí, porque estoy loca hoy día estoy loca porque no he comido bien dos días entonces tienen que aguantarme lo he esforzado por ustedes me gusta para proteger el contenido porque no sabía qué hacer estaba en la desesperación la desesperación